bueno amigos continuamos en este tercer vídeo ya tenemos aquí la planta de primer piso ya habíamos hecho aquí una, voy a volver a hacerlo porque no me quedo bien el vídeo entonces ahora si vamos aquí a nuevo, vamos a iniciar ya vamos a fundar el proyecto aquí en Revit, entonces vamos aquí, no voy a utilizar la plantilla pues que vienen todas son las que vienen por defecto, pero no voy a utilizar ninguna de esas sino que voy a buscar una que yo ya tengo que es de vivienda pero pues igual la vamos a ir adaptando a lo que necesitamos esta la utilizo pues por lo que ya tengo ya tengo unas cosas ahí creadas por aquí está, ya está entonces me dice proyecto, si ok, listo crear pues ya asegurarse uno aquí que estos que están las unidades que necesitamos que están metros y verificar aquí con alguna cosa 135, no, esta clase de proyectos son un poco complejas porque traen bastantes muros de una forma como irregular y ahora vamos aquí a la planta de primer piso vemos lo que nos queda por detrás y nos vamos a ver, entonces aquí ya tengo unas cosas creadas lo que no tengo pues son familias pero si tengo más vistas, las tuberías pues cosas generales así de los proyectos, podemos poner vista medio, aquí listo, vamos a generar una vista de planta para insertar y le vamos a ponerla planta 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 en el piso car porque va a ser una importada de car solo para tenerla pues dentro ahí pues nos va a cargar un político el proyecto pero nos va a servir para vamos a ver un porcat reserve ahí dice reserve, invert reserve auto detect ahí vamos probando auto center tenemos que estar aquí vamos sobre todo para tenerla ahí pues primer piso ok comprobar que ah si le di metros porque si no le di metros toca devolverse porque no nos queda mal y que aquí ya no este pues abierto ni nada si no pues no lo va a hacer, no lo va a hacer mal como este archivo es bien pesado pues va a demorar un poquito para este también así que no van a ser visibles algunas cosas vamos a averiguar si esto si esta ahí algunos chorados que no los pueden no lo pueden mostrar pero la otra parte pues nos queda bien preserve listo vamos a una vista otra vez y otra grafina le ponemos a02 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 le falta colocarle punto y así le ponemos le ponemos la lista la lista en la lista le ponemos la lista la lista aquí la lista la lista la lista la lista la lista y a la otra esta, eso nos sirve para tener una referencia mas clara y no estar mirando la diferencia entre link import es que aqui esta importado, el archivo esta adentro en cambio aqui en link uno puede ir modificando si le da link, puede ir modificando el archivo aqui en autocad o en los otros tipos de archivos que admite y sabes que he hecho y despues lo inserta y vuelve y lo atacho digamos, no le importa sino que le da un link, le da una referencia entonces aqui metros, ese dos, a ver, ese si va a tener un problema porque no lo revisamos bien uff claro es que son hartas, bueno de todas maneras los podemos tener ahi, esto hasta que se nos cuenta, segundo piso cae, no se ve nada ahi, bueno debole renombrar y copiamos esto para no, debe de que no ponga vamos a autocad y vamos a abrir a ese archivo, a ver porque, a ver porque hay una cosa que no, inclusive en el otro creo que tambien no le borre lo que tiene mal es lo que decia al principio las unidades esto esta en metros, simplemente metros 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 ya lo purgamos también se le puede dar ese comando pues overkill vamos a darle seleccione objetos estos y lo que hace es borrar todas las líneas que estén superpuestas aquí podemos ir generando la vista del segundo drafting view le ponemos el nombre A202 planta ok listo vamos aquí a medio guardamos esto y vamos a que termine que termine de hacerlo y lo guardamos es bueno hacerle eso es que en otros dos videos anteriores había limpiado bien ese archivo pero pues siempre en proyectos grandes es un poco complejo ese tema porque miren 2181 archivos líneas de tantas líneas y achurados entonces es un poco complejo toca esperar no se le puede dar nada porque se nos traba en el total se nos brinca no nos sirve listo ya acabo y ya han listo bueno ya está bien guardar y salir ahora si otra vez un pocate preserve numbers un pocate 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 lo que nos dice numerical data números de alguna cosa nos quedo mal pero bueno ya nos quedo y es una forma de que uno tenga pues los archivos de una manera más ordenada y sobre todo si más ordenada y mejor porque pues aquí no tiene la referencia más clara pero de todas maneras eso si nos carga un poquitico el archivo pues vamos guardando esto ya lo podemos guardar como proyecto y lo vamos a guardar ahí aquí le vamos a poner center cultural siempre siempre acordarse bueno le vamos poner esto porque se nos se nos complica voy a pausar un momento ahí pero save continuamos entonces siempre manejar la referencia ahora si vamos a guardar este proyecto cultural center sea options dos puede tres también y vamos aquí en manage que lo tengan en español pues esta es una no location vamos a mostrar que pues igual este predio aquí estamos en un sitio raro ah porque sitio raro por lo que ya estaba la plantilla ahí estamos ahí se ve pues y nos vamos por aquí hacia la carrera 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 la décima centro administrativo carrera sexta bueno continuamos vamos a ver vamos a ver aquí buscando porque no encuentro bien la no encuentro bien la carrera 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 las aguas a ver estoy cerca carrera 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 y en ese punto ya lo ubicamos también nos falta posición de sanación esto no si no vamos a trazar la planta 1 para que no nos esté preguntando posición no si no aquí tres parámetros por information aquí autor el nombre del proyecto el autor parámetro de las hojas de junio 4 porque es una organización ah no este no son muchas familias si no no se donde podríamos colocar porque parece que nos sale alguna escuela sino family un town hall también podría ser web house convention también puede ser convention center puede ser Expert categoría por habitaciones y por espacio por habitaciones esto es la cantidad del aire es verdad que ahorita no nos interesa mucho propietario nombre el proyecto bueno aquí pongamos proyecto esta es la fecha la dirección es carrera la dirección la dirección inclusive podemos poner más mi nombre informes corporación la candelaria aunque esa institución ya ya creo que caducó vamos a consultarlo creo que sí listo tenemos las plantas entonces de todas maneras dejémoslas ahí y vamos a ver qué pasa si probamos así si podemos insertar vamos a link vamos a probar con link que yo no lo he probado esta en metro center si preservar no se si preservar o invertido porque pues ya nos trabajamos harto ahí correct lines no esto no este esto es para sobre todo para correct lines para que las líneas que no estén correctamente rectas que las corrija entonces dejémoslo porque al contrario lo que necesitamos es dejémoslo así por lo que nos está cortando el proyecto ah bueno ahí también tenemos que mirar el concepto de del norte vamos a ver qué medida más o menos el goto aquí 35 metros no está mal hasta ahí movemos esto siempre muevanlo así de este punto para que no se les corra y escojan el cuadrado y el triángulo porque si no escojan todo le corre solo la línea de corte y no la vista si les queda muy pegado yo les aconsejo que lo dejen un poquitico separado para que si algo ustedes llegan a borrar algo o algo no se les dañe no se les dañe y vamos a ver continuamos es que toca estar pendiente con los tiempos de youtube y la subida de videos complicados ese tema no se como resolverlo pero es que estos proyectos y lo que digo son un poco estamos guardando porque no sabemos que pasa si el revit del 2014 es muchísimo mas pesado que el 12 y podemos dejar esos drafting views que ya no necesitamos para punto guiarnos cuando ya borremos esta porque esto a medida que vamos modelando ya no nos sirve para nada me imagino que estos muros son en tapia en tapia pisada esta un poco complejo bueno lo que pasa nos creamos en este modo de este sentido vamos generando aquí inclusive como raster image for a project visual image or visual indication presentation you can import image into a 3D view también podemos importar imágenes desde el punto de vista como estas si sería interesante que quedara mmm pero por ahora hasta ahi podemos dejar estamos en la planta de pineros entonces aquí podemos decir que vamos a manejar este de 3000 esto si podría ser como es el primer nivel de pronto y este de 3000 todo está en milímetros aquí y este nos toca ahorrar el good nivel pero todavía no lo hacemos esta es la de cubierta que no la también 3000 y este no lo hacíamos todo tal cual listo solo para los niveles vamos a pausar porque lo que digo el tiempo de video nos da un problema ups no lo hacíamos no lo hacíamos no lo hacíamos también era un